Jornada día miércoles que ha comenzado ya con ascenso de temperatura, como lo veníamos anunciando, el viento del sector norte comenzó a generar que esta masa de aire de origen polar se desplazara a partir del día de ayer y comenzara a ingresar un poco de aire un poco más cálido, un poco más agradable, lo cual ha generado que la mínima del día se ubique hoy cercano al cero grado. Ahora pasamos a ver el pronóstico del tiempo para lo que resta de este día, el cual indica que seguiremos con buen tiempo, cielo entre despejado a ligeramente nublado ascenso de temperatura con respecto al día de ayer, la máxima del día se ubicará en un valor de 17 grados. Diferencia del día de ayer también es del viento, que si bien va a soplar del sector norte, va a aumentar su intensidad entre moderado a regular, o sea algo ventoso será el día de hoy, lo cual va a generar hacia el final de la jornada baja sensación térmica. Durante el día jueves pasamos a ver el pronóstico extendido, mantenemos buenas condiciones de tiempo, poca nubosidad, continúa el leve ascenso de temperatura. Todavía con ambiente muy frío en la mañana, 3 grados de mínima y una máxima de 18 grados. Viernes que seguiremos con poca nubosidad, ascenso de temperatura, manteniendo frío en la mañana y templado hacia la tarde, 4 grados de mínima, 19 grados de máxima. Sábado que no se queda atrás, la temperatura sigue subiendo, seguimos con muy poca nubosidad. Estas condiciones de abundante sol se mantienen no solo durante la semana laboral, sino también lo que va a ser el próximo fin de semana. Sábado que tendrá una mínima de 6 grados y una máxima de 20. Ya estamos hablando de ambiente agradable en horas de la tarde, tendencia de ascenso de temperatura que se va a mantener también hacia el próximo día domingo.